www.proyectosonideo.com Este tema que se llama La Mujer Perfecta Rumba Caliente Como dice Sonido Invencidad Esto monche Echale pepo Después de cansarme de picar Esa será que la grava de mi compadre Octavio Pasajero Pica flor aquí y allá Vamos a darle chiqui, 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 chach Después de cansarme de picar Como el pico Mi compadre Luis Ergollo Pura Martín Carrera y la Rumba Caliente Echucho Echucho Echbe La gente del Oriente Quiero hacerme muy feliz Yo ando buscando Erika Luis Ejardo Los infames de la Doctore Pura Rumba Caliente y nada más Quiero entregarme el corazón Oye Oye Yo no busco lobo de perfecta Enáquizos y Botaxi y la gente de la Patilán Quieren Rumba Chanclazo Chao, chao, chao Que sabroso como dice, que dice Ya no se acompañan mis hijados Toda la gente del acampamento No se obtuve Llegaron mis hijaditas en la caniza No podían faltar mis hijaditas en la caniza Dale suave compadre Esos chiquillas El famoso mamado para la isla Chayito Para darle a la gente de Santa Bárbara Tania Monfón El famoso grito Vale, le metemos el tarcito y la marrana Ramos Villar Estoy preparado para amar Escucha como dicen Que no busco volver perfecto Que esa voz se necesita Mis niñas bonitas las hermanas de la humedad Pero si con obra Chetos Pro Miami Luisito Pero si con mucho sentimiento Escucha eso, estamos ya Estamos en jueves Estamos en la Magdalena Michuca Vamos a escuchar esa marimba Vamos a escuchar esa marimba Rumba, rumba, rumba Caliente Estas son las bombas del Ecuador Y dice Para chuchar el Juanito Paratona y el Jonathan Y dice Sabor Mi güerita de Allá está mi güerita, sí señor Y la fresa y fave Un saludo esencial He sacado a los destructores mi espalda Llegó mi compadre Salsas Y su esposa La gente de Ciudad Nesa Buenas noches compadre, bienvenido Ciudad Nesa Esas son las que le gustan a Cristo Llegó mi gente del Peñón de los Baños Llegaron mis niñas doradas Así nos dice La banda de la motocicleta Venga sabrosa las marimbas hoy El pleno de la Casa Amarilla Hoy Como dice Llegó el hijo de Kiko El famoso gatito de la marrana Echale tacito Ahí sabe como echa el tacito Si es un romero de corazón Como dice Llegó la gente del sonido fascinante El corazón es de cara Echale que es el romero de salsas Para aprender al niño Y Marjorie Ciudad Nesa El famoso gato y la gente de la magdalena Mi chuca Mi compadre Rafa Tierra Adentro La bandita chicona del bosque Escucha eso Mickey Llegaron mis escaldos La banda sin hígado Bonita la marimba El largo y su esposa Guillén Esta noche El oso El Tarny Rafita Tierra Adentro La gente del segundo El llave Ya llegó el huevo El corazón La banda chingona de la llave Nos acompaña El brindos y el oso Solo quiero amar Esta noche para el caballo La banda chingona de La tránsito Como dice Ve acá para el chato Y el castroso Y los señoras Gaby de Kung Huacán Ajá Aquí eres del ser para el sonido intensidad Vámonos Solo quiero amar Aquí pero qué sabor En este ser para las hermanas de la obrera Para Angie Solo quiero amar Para Lupita Para Beto Con un chingo de amor Y los Betos de Catepec Todos mis escados Hoy Hoy quiero entregar Mi corazón Así nos dice Para la sagradísima Muriel Estoy preparado Para mí La banda chingona De la casa amarilla Colonia Pensil Chulo rumbazo Estoy preparado Para mí Llegó mi escado El ratita Por agente de Santanita Rumera Ándale Manuelito Metafórico Ciudad Nesa El Chicho Y los famosos gemelos El Tao Ajá Ahí nos acompaña el Chino Y su cardana la pantufla Ajá El Mario Tassito Y en Togo Ese Pepo Y el COVID Gente de los Frente 7 Y Zapan Lapa ¿Cómo dice? Él nos acompaña Sí señor Dedícalos especialmente Para Queremos saludar A la niña De la sonrisa Bonita Que está Acompañándonos En este lugar Claro que sí Estamos ché Así De las grabaciones Sabrosas Que se están ya Pues llevándonos Bailando En la Ciudad de México Para apoyar A los grupos mexicanos Ese tema De los rumberitos Que dicen Vamos a chingarnos Ese tema Con cuerda Ese tema Se lo vamos a dedicar Desde Cernet Al Sayayín De las Esferas Y les decían Para Su chica De Cuba Que le gusta Esta canción Se llama Sin media Chingada Ahora ¿Qué voy a hacer Sin ella? Echale el sabroso Juanito Para Brian en Iván Partido Campamento 2 Octubre Que comience el ritmo De la guitarra Luis Sanzara De todo el mundo Bailamos Y dice Esta noche Desde Cernet Disco Milfania La presencia Es de Camachalco Y dice Como dice Para el famoso Chefe La mano Los amantes De la música Ecuatoriana Para su padre Raúl Sonido Invención Esta noche Ya nos acompaña Carmen Le damos un saludo Llegó la banda De la R8 Llegó la banda Los chilenos De la leche Ajá Venga que estamos En el de Cernet El famosísimo Richie Los callejones Sí señor La gente De la Pormorilla Y Zapalapa Para el Choni El Diego El Pirón Y la señorita Laura Para la cheta Negro presente Para mi agadita Belén Esta noche Dice Eto Mi esposa Esta noche Les deseo Para el Chetis Que venga Esa guitarra Que me gusta Dice Que llora La mandolina Para el Vaya De Zapalapa El Sergio Y la gente De la Zapata Vela Rica Mandolina En ese pequeño En ese pequeño Richie Organización La Palpita Mis ejanos Tense Juan Aragón Con ayuda de robar Los chenones Para el Perro Y la gente De la WM Habla de largo Sabón Y el perro No puedo adorarle El dancer Y dice Para Mario Yena Para Deja La gente Del agrícola Ambiental Hoy Sin ella Sin ella Dicen Para eso De Zapalapa Para mi niña Gaby Belagrero Siempre Rupera De Corazón Con ella Con ella En dígalo Esencialmente Para Cristian Simo Rumbero Ajá Envitos De Callejón Del Segundo El Juego En Loso Esta noche He capaz Dejado Monje Esta noche Le gusta esta canción A mi compadre Gemelo Que vengan Esas mandolinas Hoy Para Lucerito Y el Pollo De la M A mi niña La más romperita ¿Cómo dice? El Chico Maravilla Para hoy Y la familia Estrella Venga suave Venga suave Dejada a vener La vara Del Segundo Y el Juego Hoy Y siempre Viva Caliente Para el Manolo Y la niña Hermosa De Manolo Ajá Para Miguel Y el Coco Para Karen Y a Miguel Magdalena Michuca Rumbresos En Corazón El famoso perro Y el Toro Y el Cuchillo Crazy Gatos De la Asunción Venga Teclado vacío Señor Venga como dice Venga como dice Venga como dice El Pollo De la Salsa Oscar de Tacubaya Llegó el famosísimo Cali Porque Cali es Cali Y los demás es Roja Anda de Cali Dejado a los Esclavos De la Salsa De Cachete De Silano El famosísimo Yotan La Chacla Rumbera De Chacla De Chacla De Chacla Para Pocho Y dice Después de haber reído He llorado Porque cada día Somos más Los rumberos De Corazón Para los tres enfermos Y la banda Chicona de Peca Para Fercho Y el barrio De Tepito Venga sabroso Venga sabroso Para Chiqui Bebes De Santanita La Bella Rumba Peruanos De Corazón Oye Mis ajados Destructores Charlie De Coajimalpa Linda Hermosa Preciosa Dispensita Aunque se enoje Su marido Me ha teclado vacío Se llevó Mi mundo El famoso balón El enano El sucio El Sancudo En el Reclusorio Oriente Rumbazo Para el Chicho El Diego El Piri Y el Gemelo La banda De la Colonia América El Osito Rumbero Que bonito dibujo Nos trajo Mi ahijado El Osito Carajo Pichosito Dale 500 pesos De regalo Mi ahijado El Ratita De Santanita Y esto va Para producciones Nos vemos con Sonido La Fe Organización La Chaca El 31 Allá en Busquise KTP Todo confirmado Sonido La Fe Allá nos vemos Compadre Chula la guitarra Oye Se llama Sin ella Para mi compadre Manuel Metafórico Y la gente De Ciudad Esa Dale Que bonita Mandolina Familia Mamey Nos vemos En el aniversario De mi compadre Mamey Próximamente Para el amigo Lalo Hasta la victoria Siempre solidero De corazón Nunca caliente Ándale largo Saca la canal Ese panchito Ajá Quiero saludar a mi compadre León El 15 del mes de septiembre Tenemos un baile importante En la Ciudad de México La presencia de Don Peter Super Tengue La presencia Así No es 15 de septiembre Es 15 de agosto Chiquimix Te digo Ahora si se equivocan Chiquimix Compadre Por ahí en suave Que ya no le de Ni Torres Díez Ni chelas Saludo por el teléfono Apagado Si lo prende A lo mejor se ve Desde que trabajáramos En la voz del sonido Disneylandia Y como no También estuvimos A la participación Con mi compadre Sonido Halcón Disco Salcón De Tepito Para Temo Y el Zorro Juanito Yonatan Negrito Yachimino Cuyín Barriga Chicharo Pepo Largo Jura WM Este tema de salsa Nos dice y se llama No me provoques Chiquita Escucha la salsa romántica Porque vamos a bailar Lo bonito Esta noche Nos dice No me provoques Para Sonido Lalo Estrella presente Para los compadres Del sabor Para Sonido Intensidad Hoy Chaparro Brian El Chaneque Para Misajado Los Malenos Para el famoso Pony El Silbo Quero en sus respectivas Algo extraño Que Viajado El Pollito De la M Mi compadre El Chicharo Y toda la Granja Es México Esta noche Para las chicas guapas De Santa Bárbara Bendita Si yo no hay Y me trastornan Y me trastornan Los sentidos Y si acaso No es amor Debes ser algo mejor Venga necesidad Para los sagrados Hermanos Castillo De Santo Domingo Coyacán ¿Cómo se llama? No me provoques No me provoques Esta noche Dedica Esencialmente Para Juan Chujuanca Llegó sonido Timbalero El Chino De Valle de Luces Y el Sonido Macondo Mi compadre El Internacional La Pollita Esta noche Dedica Esencialmente Para Lucerito La más rumbera Del mundo Andas como el pollito ¿Cómo dice? No me provoques Oye No quiero lastimarte Sin motivo Pero no me provoques Venga que el sabor Y dice No soy tan feroz Soy un niño Lucerito Para que sigas siendo Más rumbera Mira Aquí tengo un regalo Para ti Seré cautivo Mira como dice La Censas Esta noche Para Para Mabelita Y la hermana Del Magia Sonenos latinos Ruba Caliente Nos tomamos un tequilito Muy tranqui El famoso guacallón Juanito Pepo Temo Para Chichar y la banda Doble M Granjas México Tienen su rumbazo Ruba Caliente Me pregunto ¿Quién te puso En mi camino? No sé si sería el destino O tal vez un desatino Solo sé que ahora Me siento Confundido No me provoques Que puedo convertirme En un peligro Que puedo demorar Con un rugido Peca sabroso Necesal Para el famoso bocho Sin motivo No me provoques Pero no me provoques Para la sonora montonera De Giovanni El Mario Baby Secuero Y el Popeye Escucha como dice Mi compadre Mario Y toda la gente Que nos acompaña Desde la Crícola Oriental Llegaron las chicas De la doble S Llegaron las chicas Más sexys Que nunca Chicas Chicas doble S Llegaron las chicas Llegaron las chicas Y el juego de amor Susi Sara Sí, sí, sí Para no Esta noche Para papelita y estrellita Para juventud de barrio Oye, Luzio, ¿por qué tocas bien? Chicón, mata mi celdo Con procesador Para chuchín y no más Rumberos de corazón Y Luzio, ¿por qué tocas bien? Marúlate en mis brazos Con sigilo Y me atraparás Esta noche Para mis sobrinos Llegaron las chicas Siempre es la cero Estratético Y tensidad presente Como dicen No me provoques Pa' mi malas Chicón De la metralleta Y la gente De la motocicleta Esa pura banda rumbera De la polvorilla Como dicen El mocho sonodámico Y la mocha humanía De pronto El famosísimo Osito rumbero No me provoques Pa' mi Es donde duele Para el famoso Diego y el pilón Se caminza la una Pura quieta negro Para las vías Y la tránsito Rumba caliente de coraza De que ahora me siento Confundido Amigo Oye No me provoques No me provoques Que puedo convertirme En un feliz El próximo sábado A chingados el sábado Es el viernes Nos vemos el viernes Salón Cosmos 2000 Sonido bonsai Sonido cimbalero Sonido cinco estrellas DJ flaquito Todo confirmado Todo confirmado Este viernes 24 La familia Canela y mi compadre Tiza Seré cautivo ¿Eso cómo dice? Seré cautivo El Brian y Manny Diego Campamento Dos de octubre Eso Esta noche para el peso Se está muy Giovanni La señora montonera Como dice la salsa No me provoques Que puedo convertirme En un feliz El famoso Nacido cimbal Rumbero de corazón El morar Con un rugido Chica de chema De la cumbia De las artillas De la leche Para la marlencita Para mi concha Monsecita Si señor Sacaquil de las esferas Y la chica de uva Yo no soy tan feroz Soy un niño Mi compadre Changuito de Jamaica La banda chica De 35 Anda Mr. Goyo Y me atraparás Seré cautivo ¿Cómo se llama la salsa? ¿Cómo se llama la salsa? No me provoques Soy Hace poco tiempo Que nos Conocimos Juntos Para la silla Muy tranquilo De pronto Llegaste tú Con tu risa Y juventud Me pregunto ¿Quién te puso En mi camino? Si así sería El destino O tal vez Mira como dice Mira como dice No me provoques ¿Cómo se llama? No me provoques No me provoques Esta noche para mi aijado El famoso Taquitos Y la gente de la pana Puedo demorar La G730 para Marquitos Hoy Los hermanos Niemes Camamento Dos Fertú Y el famoso Mamado de la Icona Yo no soy tan feroz Soy un dinito De cara De cara Sucrúyate en mis brazos Con sigilo Y me atrapas Seré cautivo Seré cautivo De compadre de Duda y Sacalco Para darle un rupazo La señora Gaby de Julboacán Esta noche para mi niña La más grandota de la Ciudad de México Para Cecilia Galeano De la niña de la sancha Nos está mandando besos Que no nos deja agachar No me voy a caer uno Con el rosa de tus manos Se eriza toda mi piel El famoso Mario Tiana Te te pido Dale un rumpazo Tu sensualidad me Estroche dice Los Riders hoy Para Feridgin No, 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 no Estroche para Elsa La gente de la voz Te suman los Riders Ana y Aurelio Estroche como dice Denise y su papi Estroche El famoso Goy Sabor A salsa No me provoques Vaya con la voz ardilla No me provoques No sé qué me pasó contigo Dedícalo especialmente Para toda mi banda chinona Para Mario Espinosa Laura Chaparrita Carlos Rocha El Mauricio y el Amado Romeros de Corazón No puedo devorar Con un rubín No quiero lastimarte Sin motivo El perro no me provó Las vocileros paracaidistas Hoy Yo no soy tal Ni un chiquito Soy un mini Vaya Lucio porque tú eres sonidero de verdad Vienes, conectas tu equipo Trabajas con tu sonido Estroche Para tus seguidores Del barrio de la Mezcocha Siempre contigo Y como dice La familia No me provoques La tropelia La tropelia Escucha que bonita salsa Esta noche dedica Los S7 para Discomóvil Fania La familia Mamé Los Papas Sonida Alegaria Quejada la sagradísima Muriel El famoso Brian de Izapanapa y Sergio La gente de la Zapata Vena Oye Que puedo convertirme en un feliz El famoso parcero y la banda chingona del 35 de Jamaica Denise y su papi Echele, mire Oscar de Tacubaya Vaya, vaya Y la famosísima Flor más bella de Xochimilco Esta noche mis alcalitas de la Granisa Tania Y Karencita Tania Bomboncito Nos vemos el 26 de septiembre de su cumpleaños Pastel Pozole Y quesadillas de queso con jamón La gente de la delegación de Zapanapa Elvige y su esposa Barrio Norte Mi niña cariño No permite Dejado ya ir y su güerita No me provoques No me provoques Con el roce de tus manos Eriza toda mi piel No creo que tú no lo notes No me provoques Ah, es para Gaby Dase las sienas No me provoques Tu sensualidad me hace estremecer Eres culpable de que me despoques No me provoques Si es para Gaby, dáselas sienas No No me provoques Ajá Esta noche Pelayo Anexo 8 Para el nunca Si es Chilaquil Eso Ajá No me provoques No me provoques Oye que sabroso dice Me siento todo confundido Pienso en ti todas las noches No me provoques Vamos a bailar la salsa Soy un felino dormido Que no Como dice Dedicado para la güera Los petos de KTV Eso dice La famosísima Sonrisa bonita Sacaba Música 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 ¡Gracias!